en este continuo informativo, Día de los Fieles Difuntos, y vamos a ponernos en contacto en estos momentos con Matías Aguad, porque justamente está en directo desde el Cementerio del Oeste con algunas precisiones sobre este día. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Exacto, vamos a contarles todo lo que tienen que saber, si es que planean visitar algún cementerio. Hoy en la capital estamos en la entrada. Van a ver que ya hay una diferencia con respecto al resto de las jornadas, que es que hay presencia policial, hay también un banner que tiene justamente cuáles son las medidas preventivas para visitar, porque este Día de los Fieles Difuntos justamente es particular, nos encuentra marcados por una pandemia, y justamente eso es lo que vamos a ver ahora, y vamos a hablar con el director de Cementerios de la capital. Para que nos cuente todo lo que tenemos que respetar. Miren, dirección de cementerios, uso de barbijo obligatorio, los protocolos que ya obviamente conocemos, pero que hay que seguir cumpliendo. Distancia de 2 metros entre personas, tiempo máximo de permanencia, esto es importante, 30 minutos. Pero bueno, a pesar de que sea justamente el Día de los Fieles Difuntos, no hay tanta expectativa desde la municipalidad con respecto a que vaya a venir mucha gente en el día de hoy. Justamente de eso también vamos a hablar con Augusto Petersen, que es el director de Cementerios Municipal. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Buenos días, Matías. Buenos días a la Gaceta. Bueno, básicamente es lo que venías diciendo, ¿no? De que la ciudadanía cuando concurra al cementerio respete los protocolos vigentes prácticamente para todo tipo de actividad. Lo básico es el distanciamiento, el uso del barbijo y bueno, tenemos un puesto sanitizante para el ingreso de las personas. Con respecto a la permanencia dentro de, en el interior del cementerio, que se le pide que no sea más de media hora para que todos tengan la posibilidad de concurrir y que no se produzca la aglomeración de gente, que es lo que se intenta. Ahora, estuvimos ya en esta pandemia, con esta nueva normalidad, entre comillas, Día de la Madre, Día del Padre. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los tucumanos al venir aquí a los cementerios? Con respecto, por ejemplo, al Día del Padre, tuvimos una concurrencia masiva, teniendo en cuenta que la situación epidemiológica de la provincia no era la misma, no teníamos circulación comunitaria en ese momento. Entonces, tuvimos una gran concurrencia que luego fue disminuyendo a medida que fue avanzando el contagio y se llegó a tener circulación comunitaria para el Día de la Madre. Haciendo una comparativa, podemos decir que tuvimos menos concurrencia para el Día de la Madre, cosa que no era así por costumbre y por experiencia del Día de mayor concurrencia a los cementerios, es el Día de la Madre. Hoy, Día de los Fieles Difuntos, que también es un día especial para los cementerios, de mucha concurrencia, teniendo en cuenta que el Día de ayer también era un día de bastante concurrencia, no tuvimos lo que esperábamos. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy, pero, no obstante eso, la Municipalidad Capitalina, a cargo del Intendente Germán Alfaro, preveyó todas estas situaciones y puso a disposición otras reparticiones para colaborar en el ordenamiento de la gente. Reparticiones como Defensa Civil, la Agencia de Protección de Espacios Públicos y la gente de tránsito. ¿Cuál es el horario para poder venir? El horario es horario de 8 a 17 horas, horario de corrido, y tendríamos la posibilidad, creo, de tenerlo... Con seguridad te digo que hasta el día viernes estaría abierto el cementerio con la opción, quizás, de acuerdo a la evolución epidemiológica de la provincia, que tenga continuidad esta actividad. Bien, o sea que de lunes a viernes en principio, y después de ese viernes... Se evaluaría el COE, cómo va evolucionando la pandemia. Los casos de contagios, si aumenta o no, eso estaría a disposición y a decisión del COE. Algo importante es que cada persona que venga puede hacerlo y puede estar 30 minutos adentro y después se tienen que retirar, ¿verdad? Claro, esa medida está dispuesta para poder permitirle a todas las personas que tengan la posibilidad de concurrir y que no se produzca la aglomeración de gente. Déjame destacar, Matías, que también es muy importante que la gente que concurra tome conciencia, si después pueden tomar con la cámara, que la otra situación que genera una gran problemática en Tucumán es el dengue. Entonces, con respecto a eso, se le pide a la ciudadanía que no utilice agua en los floreros, que utilice arena. Entonces, de esa manera podemos combatir y evitar la proliferación del mosquito que transmite esta enfermedad. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, entonces tendrá que ser una visita súper protocolizada. No solamente traer barbijo, no solamente traer una botellita de alcohol al 70% o alcohol en gel, sino además esto de acostumbrarse a, bueno, no manipular agua, no dejar agua. Y, sobre todo, permanecer no más de 30 minutos. Y, obviamente, tratar de mantener la distancia de 2 metros. Y es importante saber que los cementerios van a estar abiertos. Abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y no solamente hoy, sino hasta el viernes. Y luego de esa jornada se evaluará, según la situación epidemiológica, si es que los cementerios vuelven a cerrar o permanecen abiertos. Bien, Matías, excelente. Y importante esto último que decías. Van a estar abiertos los cementerios durante toda la semana. Lo importante es que quizás se puedan organizar quienes quieren ir a saludar a sus difuntos para no congregarse todos hoy, ¿no? Y evitar el amontonamiento, que es la idea de esta medida que bien explicabas vos. Te mandamos un saludo, Mati. Ya volvemos en un ratito. Gracias. Bueno. Adiós. Seguimos.